Buenos días, vamos a hacer un pequeño vídeo, ya hicimos uno con el cuarto trasero, lo único que vamos a hacer es cuartear este delantero de ternera asturiana como vemos aquí, un animalito nacido en julio del 18, con lo cual tiene un año justo, prácticamente sacrificado al año. Bueno, aquí lo único que es, vamos a bajar la paletilla, básicamente este telón que nos va a ir guiando, vamos a hacerlo sin prisas para que se agarren, ahora en este momento estamos separando el pecho, ya vemos el gordo de este animal, que aparte de tener muy poca grasa, aquí hay que cortar para que nos descubra, ahora mismo va a aparecer lo que es la llana, aquí sí que tenemos que cortar, rallar, en la vez rallado hemos tenido ese crujido que nos hace el hueso, no quiero que se quede que parte la ternilla o cartílago y ojo también, bajo está el pez, hay que llevar cuidado, exactamente aquí, separamos el pecho y este es el pez que decíamos que va a aparecer aquí, ya tenemos la paletilla, de un tamaño pequeño pero sin embargo gorda, ya vemos el grosor de la paletilla, bueno ahora vamos a bajar el pecho a la doblada, lo mismo, es el telón verde guiando, esto es lo que los argentinos dicen tapa de asado y para guiarnos ese final, aquí también va la degolladura o el morrillo, cogiendo esa puntita y el morrillo que decíamos, vale, esto sería la aleta, el pecho, la doblada o la tapa de asado y simplemente ya aquí nos quedaría esta tapita que recubre el cuello o la aguja, también hay que limpiar el fuego, esta es la aguja muy jugosa y muy oficial, ya os puedo cerrarle la punta de pecho que la tenemos marcada aquí, por ese cartílago, y ahora salimos, quitándole esta mollita, otra mollita súper apreciada y muy tierna, para que nos deje, separar el trocito de la costillita del delantero, y con esto terminamos, habría que desmontar la aguja y habría que desmontar la paletilla, esto es sólo cuartear el delantero, tenemos la descomposición del delantero, la paletilla que desmontaríamos, el pecho con el morrillo, la aguja, las costillitas, la tapa y la aguja. Y nos despedimos, hasta el próximo vídeo. Buenos días.